¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes 30 de enero del año 2023. Vamos con información Pregoneros porque así se presentó en su primer informe de actividades legislativas la diputada por Chihuahua Andrea Chávez, diputada de Morena. Así se había presentado teniendo ahí a figuras como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y duras palabras lanzó en contra de la gobernadora panista Maru Campos de Chihuahua. Vean nada más. Y arremete Maru Campos como ya nos tienen acostumbrados estos panistas, todos estos gobernadores, gobernadoras de la oposición, todos estos políticos que no les gusta que les señalen. Vean, arremete a gobernadora Maru Campos contra diputada federal Andrea Chávez tras el informe de actividades legislativas en el que destacó la clausura de la librería de Javier Corral. Vamos a escucharlo. Pues mira, este, ¿quién es Andrea Chávez? Dos, yo creo que el señor Corral y el señor Duarte salen de la agenda completamente del gobierno del estado. A los chihuahuenses no nos interesa lo que lo que hagan. A final de cuentas lo que nos interesa es no cometer los errores del pasado. Pues mira, este, ¿quién es Andrea Chávez? Dos, yo creo que el señor Corral y el señor Duarte salen de la agenda completamente del gobierno del estado. A los chihuahuenses no nos interesa lo que lo que hagan. A final de cuentas lo que nos interesa es no cometer los errores del pasado. No es la primera vez que la diputada por Chihuahua Andrea Chávez señala pues todos estos tropiezos que ha tenido la gobernadora Maru Campos ahí en Chihuahua. Pero bueno, pues así son estos panistas que desconocen o que pues hacen como que las virgen les habla. Así es Maru Campos, tal cual el reflejo de lo que es la oposición, de lo que son estos panistas el día de hoy. Pues bueno, así fue el primer informe de actividades legislativas de Andrea Chávez. Esto fue lo que le mandó decir a este gobierno panista. Vamos a escucharlo. Somos hombres y mujeres del desierto, pero con la particularidad de que llegamos de todas partes. Somos tan fuertes y tan resilientes que no tuvimos suficiente con hacer habitable el desierto, con sus fríos extremos y sus calores extenuantes, que no nos bastó con levantar sobre nuestras espaldas gran parte de la producción de la industria maquiladora, sino que también tuvimos que sobrevivir. Una guerra absurda que desoló nuestra ciudad, mientras los que la declararon estaban en la nómina del crimen organizado. Los juarenses además nos volvimos en expertos en el lenguaje mediático y a la fuerza nos familiarizamos con palabras que ningún niño, ningún adolescente o ningún ser humano debería conocer, las conocen, ejecutado, entambado, embolsado, feminicida, extorsión. Incluso a la mala nos hicimos hasta expertos en medicinas, pues el Tafil, un ansiolítico para la crisis nerviosa, triplicó sus ventas en plena época de la violencia. Los podías encontrar siempre a sobreprecio en las farmacias propiedad de exgobernadores. Y aunque suene irónico, el problema de vivir rodeado de violencia no es que puedas perder la vida, es que el miedo te impide desarrollar una vida plena y en libertad. Quienes crecimos en Ciudad Juárez, les decimos fuerte y claro para que se escuche en la Corte de Nueva York, donde está García Luna y hasta Madrid, donde vive Felipe Calderón. Malditas sean las guerras y los cobardes que la declaran. Aquí no son bienvenidas. Hoy Ciudad Juárez sigue en pie y avanza a paso firme hacia la transformación. Vamos a dejar atrás la estela de la violencia a la que nos condenaron y vamos a volver a ser internacionalmente reconocidos como lo que siempre fuimos, la frontera más fabulosa y bella del mundo. No fue casualidad que el entonces candidato López Obrador iniciara aquí en Ciudad Juárez su exitosa campaña de dos mil dieciocho que lo llevaría finalmente a la presidencia de la república. No es casualidad que el presidente López Obrador tenga el apoyo de más del setenta por ciento de las y los juarenses. Aquí su famosa frase, escrita por primera vez por la poetisa. El Estado de Chihuahua, Poder Legislativo, nos robaron las clases para venderlas y pagar favores políticos. Chihuahua, Estado sin ley, como nación, esclarezca la situación del Magisterio de la Constitución en el Estado de Chihuahua. Gracias. 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 Con gusto. Así es. Así es. Así será, maestras. Gracias por venir. Gracias, maestras. Gracias. Gracias, maestras. Gracias. El aplauso para ellas. Fuera, Maru Campos. Viva, viva. Viva. Viva las mujeres. Viva las maestras. Así es. Gracias, maestras. Gracias, maestras. Gracias por su valentía. Gracias, maestras. Así será. Así será. Se compromete el secretario de Gobernación a recibir a las maestras al magisterio. Se compromete el Secretario de Gobernación. En cuanto terminemos nos reunimos con ustedes. ¿Les parece bien? Gracias, maestras. No es casualidad que el Presidente de la República tenga el apoyo de más del 70% de las y los juarenses. Aquí su famosa frase, escrita por primera vez, les cuento, por una poetisa juarense, Arminerjón, a quien le mandamos un beso, abrazos no balazos, retumba fuerte en nuestros corazones, pero también en nuestra memoria. Pero no solo en nuestra frontera hay sueños. Nuestro Estado sale adelante porque en todos los rincones de este vastísimo territorio hay gente de trabajo y de esfuerzo que alimenta con sus manos no solo a Chihuahua, sino también a gran parte de Estados Unidos, con manzanas. ¿A poco no, Presidente Carlos Comadurán? Con cebollas, con nueces, con carne y hasta sotoles que alegran el alma de quien los prueba. Arriba, Cuauhtémoc. ¡Viva, delicias! ¡Viva, Camargo! ¡Viva, Chihuahua! Si el día de hoy solo me alcanzara a decirles una frase, les compartiría que no fue nada fácil llegar hasta aquí. Desde el primer momento en que manifesté mi deseo de competir electoralmente, tuve que lidiar con la desconfianza de quienes no creían en una joven de entonces 24 años, no creían en que esa persona pudiera ser un papel reseñable en la Cámara de Diputados o en la vida política en general. Para no aburrirlos o para no escandalizarlos, ni les cuento las bajezas que algunos decían de mí, los más patanes hasta de frente, los más cobardes de espaldas. Pero la historia tiene un final feliz y es que con esfuerzo, con trabajo y con una sonrisa que jamás consiguieron borrar, llegamos hasta aquí. Y ya que en política y ya que en política está de moda hablar de los padrinos políticos, aquellos que te protegen y te cuidan cuando estás en dificultades, yo quiero confesarles que mis padrinos políticos son ustedes, que con su amor, con su cariño y con su entrega me han cuidado siempre. Por ustedes llegué hasta aquí y por ustedes y a ustedes me debo. Y si tuvieran la oportunidad de complementar esta primera frase, les diría que todo valió la pena. A lo largo del último año hemos librado con dignidad y valentía batallas fundamentales para el futuro de la patria y para el bienestar del pueblo de México. Los diputados de oposición querían apropiarse del mercado eléctrico mexicano para seguir aumentando los precios de la luz que pagamos las familias mexicanas. No se les hizo, a pesar de los pesados maletines que cargaban sus cabilderos, pues logramos recuperar la soberanía eléctrica y nacionalizar el litio, el mineral del futuro que abunda en Chihuahua para que sea patrimonio de todas y de todos nosotros y no de las empresas extranjeras. De igual manera logramos fortalecer la estrategia de seguridad para contar con la presencia de la Guardia Nacional que fue clave junto al ejército mexicano aquí en Ciudad Juárez para contener los dos motines ocurridos al interior del Centro Estatal de Reinserción Social número 3 con tan solo seis meses de diferencia ante la limitada respuesta del gobierno del Estado. Y como no podía ser de otra manera, gracias al compromiso del presidente López Obrador aumentamos como nunca el salario mínimo para las y los trabajadores y duplicamos los días pagados de vacaciones para que quienes con su esfuerzo honesto sacan adelante a sus familias. Además, incrementamos el presupuesto de la pensión para adultos mayores que hoy permite tener una vida digna cientos de miles de abuelitas y abuelitos que reciben su ingreso después de toda una vida de esfuerzo y que se reparten con profesionalismo y compromiso en todo el Estado bajo la coordinación y el liderazgo del compañero Juan Carlos Loera de la Rosa delegado del gobierno federal. Gracias, gracias Juan Carlos. Estos y otros muchos logros como un aumento presupuestal del ocho por ciento en términos reales para Chihuahua fueron posible gracias a este grupo parlamentario que hoy ven aquí encabezado por la experiencia y el talento de nuestro coordinador el diputado Ignacio Mier Velasco y por nuestro vicecoordinador Leonel Godoy maestro mío y de muchas y de muchos de nosotros. A las y los diputados federales de distintos partidos les agradezco haber apoyado mi iniciativa para que los jueces no puedan liberar de prisión antes de concluir su pena a los feminicidas. Durante mi etapa universitaria trabajé en el observatorio de violencia social y de género aquí se encuentra su titular Alfredo Limas en donde tuve que aprender a contener el llanto para poder dar lo mejor de mí misma a las madres que buscaban desesperadamente a sus hijas arrebatadas por la violencia machista a todas ellas mi amor mi reconocimiento y mi abrazo desde la trinchera desde la cual me toca luchar no olvido ni por un minuto su dolor su urgencia y su deseo de justicia aquí en Ciudad Juárez avanzamos también en una demanda fundamental para miles de familias de toda la ciudad que lograron las cartas de posesión de su vivienda y en algunos casos hasta sus escrituras dotándoles de certeza jurídica sobre su patrimonio algo que fue posible gracias al compromiso y disposición de nuestro compañero Cruz Pérez Cuellar presidente municipal quien desde el primer día fue empático y generoso con esta problemática gracias Cruz cuando hay voluntad problemas que se estancaron por décadas se pueden resolver en semanas de igual manera estamos atendiendo el problema de la vivienda en Meoqui para que en Chihuahua todas y todos tengamos acceso a una vivienda digna como marca la constitución porque tener una casita segura en la cual resguardarnos del frío no debe ser un privilegio para unos pocos quiero aprovechar también para informar que en colaboración con el sector privado estaremos implementando un programa de salud integral que recorrerá las colonias más alejadas de nuestro estado llevando atención médica y preventiva a todos los rincones de Chihuahua y canalizando los casos más urgentes a las instituciones públicas de atención sanitaria afuera de este teatro pueden encontrar los camiones de salud que conducirán estas tareas y yo ustedes sabemos que contamos con el apoyo de gran parte del pueblo de México pero sería ingenuo pensar que no nos hemos ganado algún que otro enemigo en estas causas que han tocado tantos intereses particulares y por supuesto algunas de nuestras decisiones declaraciones tuvieron consecuencias por ejemplo tras apoyar públicamente la reforma político electoral del presidente que buscaba ahorrar escuchen bien 25 mil millones de pesos el instituto nacional electoral me hizo clienta frecuente y no hay semana en la que no me tenga que defender jurídicamente de sus intentonas de censura hace apenas unos meses me quisieron inhabilitar tres años solamente por recordarle a una diputada opositora que efectivamente era tarea del gobierno federal fomentar la lectura algo que en Chihuahua seguramente me hubiera causado algún problema ahora que el gobierno del estado anda en la absurda tarea de clausurar librerías afortunadamente afortunadamente el tribunal revirtió este abuso pero quedó claro el talante amenazador y autoritario que tienen con mucho respeto les digo a los consejeros del INE que a mí no me van a amedrentar porque yo sé dónde vengo y a dónde voy si crecí en Ciudad Juárez a qué le vamos a tener miedo tómalas exhibiendo el gobierno autoritario de Maru Campos y vean luego de que en entrevista el día de hoy pues la misma gobernadora respondiera y quién es Andrea Chávez simplemente con eso y ya sabemos su semblante ya sabemos la forma en que se refiere así tratando de denostar desprestigiar así son estos panistas también esto responde a Andrea Chávez el día de hoy la gobernadora Maru Campos dice irónicamente no conocerme pero tampoco me sorprendería que fuera verdad es muy despistada tardó 10 horas en responder al motín del Cerezo 3 y según ella tampoco se dio cuenta de los millones que le pagó César Duarte tómalas ahí no más ahí queda mis estimados amigos y amigos perdónaros tómalas y así dejó exhibida a Maru Campos quién es Andrea Chávez es lo único que se limitó a decir la gobernadora panista mira este quién es Andrea Chávez dos yo creo que el señor Corral y el señor Duarte pues salen de la agenda completamente del gobierno del estado a los chihuahuenses no nos interesa lo que lo que hagan a final de cuentas lo que nos interesa es no cometer los errores del pasado mira este quién es Andrea Chávez dos yo creo que el señor Corral y el señor el semblante de la gobernadora de Chihuahua lo dice todo nos vemos en una siguiente emisión si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like manito arriba like a este video para que podamos llegar a más personas recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el prego nada de la gobernadora de la gobernadora Gracias.